Entonces, queridos, después del café, seguimos entonces. ¿Qué pasa? Que para trabajos con radiofrecuencia, tenemos otros equipos, ¿verdad? Equipos que hacen mediciones en decibeles. Por ejemplo, el analizador de espectro. Tenemos ese equipo que hace la medición de la frecuencia, no del tiempo igual al osciloscópio, pero del dominio de la frecuencia. Entonces, el dominio de la frecuencia, la forma de hacer mediciones de la amplitud es en decibeles miliwatios. Entonces, ese equipo tiene la sensibilidad de hacer mediciones en decibeles miliwatios, con potencias muy bajas. Pero, si trabajamos con dominio de la frecuencia, no osciloscópio tenemos la amplitud en voltios, dominio del tiempo, tiempo, osciloscópio, amplitud, voltaje, radiofrecuencia, amplitud de decibeles miliwatios. Y no tenemos tiempo, tenemos dominio de la frecuencia. Después, tenemos información más clara para ustedes mirar en bien. ¿Qué pasa entonces cuando yo tengo un circuito de radiofrecuencia, yo tengo acá un circuito en blocos, ¿verdad? Mira, yo tengo la antena. ¿Qué antena está haciendo? La antena está captando el sinal de la radiofrecuencia, alterno eléctrico y magnético, ¿verdad? Cambiando solo para eléctrico. Entonces, yo tengo un sinal de menos de 87 decibeles miliwatios, a cerca de 1 picowatios, para potencia. Y acá yo tengo un amplificador. Por ejemplo, el LNA, Low Noise Amplifier, que tenemos un ganho, una ganancia, de 10 decibeles. Entonces, yo tengo la entrada, menos 87. Yo tengo un ganho de 10. En la salida, yo tengo menos 7 decibeles. Ahora acá yo tengo un mixer, que está haciendo la frecuencia intermedia, disminuiendo la velocidad para sacar mi información. Yo tengo una atenuación. Entonces, un ganho también, de 5, mira, 6. Entonces, yo tengo acá, yo tengo menos 77 de la llegada, yo tengo un ganho, y está saliendo menos 83. Acá yo tengo una perda de 1 decibeles. Si yo tengo menos 83, perder 1, sale menos 84. Cuanto más para arriba, menor la potencia. Acá yo tengo una amplificación. Amplificación, yo tengo un ganho. 20 decibeles de ganho. Menos 84, tengo un ganho de 20. Cuanto sale? Menos 64. Entonces, si yo tengo un equipo, que es posible hacer mediciones en decibeles miliwatios, yo puedo hacer mediciones en cada circuito, y saber dónde falla, dónde no tiene la correcta información, que es muy buena. Entonces, acá seguimos las mediciones, las informaciones, la salida yo tengo un sinal de 4 decibeles. Entonces, así trabajamos en módulos, ¿verdad? Por eso es muy importante tener un analizador de espectro para hacer estas mediciones en bloques. Si usted consigue hacer la prueba de todos los bloques para atrás, por ejemplo. Si yo hace una medición acá, y tengo menos 84, todo para acá está bien. Muy sencillo de hacer. Muy sencillo de hacer. Claro que trabajamos con señales análogicos, la antena, ¿verdad? Y seguimos la modulación con la información digital. Entonces, yo tengo un sinal digital de información. Yo hago la modulación acerca de la codificación digital. Por ejemplo, podemos hacer la modulación de la amplitud, modulación de la frecuencia, modulación de la fase. Mira cómo cambiamos acá. Por ejemplo, yo tengo 0, 1. Modulación de la frecuencia, yo tengo una frecuencia que equivale a 1. Cuando yo no tengo frecuencia, 0. Yo tengo doble frecuencia, 2, 1. Por ejemplo, yo tengo la modulación de la frecuencia, también, frecuencia alta, frecuencia baja, frecuencia alta, frecuencia baja. Modulación de la frecuencia, modulación de la frecuencia, acá está la frecuencia, 0. Cambió la frecuencia, 1. Cambió la frecuencia, 0. Cambió la frecuencia, 1. Entonces, es posible hacer muchas modulaciones que siguen la información digital, la salida y llegada de la antena. Y tenemos muchas modulaciones llamadas ASK, FSK, PSK. Después, ustedes pueden hacer lo estudio mejor para entendernos por qué tomar su modulación. QAM, QPSK, constelación. Entonces, modulación QPSK, QAM. Después, pueden hacer un estudio más importante. Este material está en portugués, pero hay información en inglés, ¿verdad? Ustedes pueden hacer la pesquisa en inglés, tranquilo, no hay problema. Por ejemplo, ahora yo tengo el estudio del iPhone 12 Pro Max, ¿verdad? Mira, tenemos muchas antenas. Como yo hablé, cuando empezamos este entrenamiento de radiofrecuencia, tenemos nueve antenas. Cada antena tenemos una banda de frecuencia diferente, mira. Antena 2, Low Band, Low Mid Band, Mid Band, High Band, y Gronas, RPS. Antena 5, 5G. Antena 3, Mid Band, High Band, 2.4 GB. Entonces, tenemos muchas antenas con múltiples frecuencias diferentes, porque yo tengo muchos canales de exploración de las frecuencias. Igual mostramos esta imagen. Mira, también yo tengo ahora los 5G MMW, que tenemos hasta 100 GHz de frecuencia. Entonces, tenemos muchos canales diferentes de frecuencia. Entonces, tenemos que tener en la tarjeta muchos filtros pasivos y activos, como condensadores, indultores, resistores, por ejemplo. Podemos hacer unción de estos componentes acá para hacer filtros. Por ejemplo, acá yo tengo un filtro pasa barra. Si yo tengo una barra frecuencia, sale para carga. Mira, condensador le gusta de alta frecuencia. No le gusta barra. Entonces, si yo tengo alta frecuencia acá, va para el tierra y no va a salir. Si yo tengo barra frecuencia acá, condensador no gusta y va a salir para carga. Si yo tengo ahora acá, barra, un filtro pasa alta frecuencia. Mira, acá yo tengo un indutor. Indutor gusta solamente de barra frecuencia. Entonces, si yo tengo acá una frecuencia alta, va a salir acá. Si yo tengo una frecuencia baja, va a ligar para el tierra. No sale para carga. Entonces, acá yo tengo la gráfica donde yo tengo la atenuación 3 decibeles cuando yo correspondo a 0,707% del sinal. Se caió para la mitad, ¿verdad? Entonces, de acá para acá, pasó. Pasó alta para afuera y se cortó barra. Mira, cortó barra, salió alta. Y acá, cortó. Cortó. Las altas salieron solamente barra. Só pasa la barra frecuencia. La largura antes de banda está acá. Só pasa la barra frecuencia y la alta se cortó. Mira, cuando tiene alta frecuencia, acá la frecuencia baja, pasó. Frecuencia alta, atenuación. Caió. Entonces, acá tengo barra frecuencia. Y acá yo tengo alta frecuencia. Alta sale. Barra, atenuación. Mira, un contrario al otro. Y también podemos hacer asociaciones. Paralelos, cierre, cambiar muchos tipos de filtro. Pasa solamente un esteto de banda. Temos explicación más compleja para usted hacer. Muchos tipos de filtros también que podemos hacer. La gráfica de los filtros también. Mira, solamente pasa barra, pasa alta, pasa faixa, una faixa sola, rejeita faixa también. Yo tengo muchas informaciones después, materiales de estudio para estudiar muy bien después, componentes de estudio. Filtros también yo tengo, muchos circuitos, diplexes, quadiplexes, antenas, hay mucha información después para ustedes estudiarem muy bien, estudiarem muy bien y trabajarem muy bien los circuitos. Acá yo tengo la información básica, iPhone 11, por ejemplo. Yo tengo tres partes de verdad en la radiofrecuencia. De nombre, radiofrecuencia front-end, frecuencia intermédia y basement. Tres partes en la radiofrecuencia. Radiofrecuencia front-end, salida y legada de radiofrecuencia. Frecuencia intermédia, donde yo tengo wireless transfer, y la parte de modem, donde yo tengo la basement. Mira, radiofrecuencia, frecuencia intermédia y la parte digital, que es la basement. Telefrecuencia intermédia 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 y la parte de la intermédia intermédia